Haz una campaña. Pide que traigan a la muchacha con el cuello perfecto para el collar, igual que Cenicienta. ¿Por qué no te ríes de tu hermana? Oye, Cen, puede que ella esté en la zona de Yalikavak. ¿Vamos allá? Es en serio. ¿Sabes cuánta gente vive en Bodrum, amigo? Es cuestión de suerte. Es posible que la encuentre. Ya debe de haber regresado a su pueblito. ¿Cómo lo sabes? Tal vez la encuentre. Si no se ha ido, ¿quién sabe en la cama de quién se encuentra en este momento? Estás muy equivocado. Ella no es de esa clase. No sueñes. Amigo, ni siquiera sabes su nombre. ¿Cómo puedes saber qué clase de chica es? No sabes ni su nombre y te enamoraste de ella. Qué locura. Hola, mamá. Zavash, hijo mío. Tu padre y tu hermano sufrieron un accidente. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cuándo pasó? Hace una hora, ellos volvían de la oficina. Tu tío acaba de llegar. Él no se informó. ¿Pasa algo? Mamá. Zavash. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Por qué, señor! ¡Dime, hombre! ¡Zuna, entran! ¡Me ayuden, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Mamita, por favor, no llores! ¡Estambul! ¡Estambul! ¡Mamá! Mis condolencias. Mis condolencias. Mis condolencias. Mis condolencias. ¿Mamá? ¡Trajiste la muerte a esta casa! ¡Todo es tu culpa! ¿Qué pasó? ¡Trajiste la desgracia! ¡Maldita seas! ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera! Hermana. ¡Trajiste la muerte a esta casa! ¡Maldita! ¡Lárgate! ¡Nazal, cálmate, por favor! ¡Te dije que traería mala suerte! ¡Ella está maldita! ¡Mi papá murió! ¡Qué mal murió! ¡Basta! ¡Deja de insultarla! ¡Es la hermana del asesino de mi esposo! ¿Acaso crees que ella quería esas muertes? ¡Suéltame! ¡No! ¡¿De qué te viuda?! ¿Qué va a pasar ahora?